Hello everybody, hola a todos y bienvenidos a este curso de inglés para estudiantes de medicina. Estoy aquí para acompañarlos en este viaje hacia la fluidez en el inglés en este fascinante mundo. Imagina poder no solo entender los términos médicos en inglés, sino también comunicarte con confianza en situaciones clínicas. Este curso está diseñado para llevarte desde los fundamentos del inglés hasta la capacidad de expresarte de manera precisa y clara en el ámbito médico. Aquí no solamente nos vamos a enfocar en las bases, sino que también nos vamos a sumergir en conversaciones, vocabulario específico para que puedas desenvolverte sin problemas en el hospital, en discusiones académicas y en tu práctica diaria. Si tú estás buscando información sobre ciertas enfermedades, patologías o de repente preparándote para algún examen, recuerda que toda la información que actualmente tenemos se encuentra en internet y está en inglés. Entonces, este curso te va a brindar esta herramienta para que puedas ampliar tus conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Recuerda que contamos con un repositorio donde vas a poder encontrar todos los recursos que estaremos usando en clase para que puedas estudiar y revisarlos cuando tú quieras. Recuerda que en cada lección vas a tener un desafío donde vas a tener que poner en práctica todo lo que aprendas en esa lección. Espero que este curso se transforme en una herramienta para tu carrera profesional. Espero verte en ella. Bye bye. See you in our next lesson.